Instaugar la alegría contra todo lo imposible y defender con la risa la razón de lo sensible. Vagonizar su pena y servirle el sentimiento que se desviara de la vida por el sol que lleva dentro. Empujar un conmigo más allá de la certeza para hacer un camino que regresa a ausencia. Y alobar, alobar el viento dejando atrás al silencio para que quede lo triste, abandonando el crecimiento. Vengalar la tristeza y el corazón se inundan con la fortuna de la que la ha venido a la luz. Vengalar la tristeza y el corazón se inundan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!